Estimado estudiante, mi nombre es Javier Martínez Moberza y el profesor que me acompaña es Alberto Muñoz. Bienvenido al curso de sistemas de información para gestión del conocimiento, que se imparte dentro del máster universitario en ingeniería de sistemas de información. Seremos los responsables de impartir la asignatura. El objetivo de esta asignatura es presentar las principales técnicas de minería de datos en el ámbito de los sistemas de información. En concreto, veremos técnicas de representación de la información basadas en análisis de componentes principales y técnicas de clasificación y predicción utilizando redes neuronales, máquinas de vectores soporte y árboles de decisión. Terminaremos estudiando técnicas de análisis clúster. Todo ello desde un punto de vista muy aplicado. Adquirirás competencias relativas a la resolución de problemas reales de análisis de datos con técnicas modernas de aprendizaje máquina. La asignatura se desarrollará principalmente mediante la presentación de casos prácticos. En concreto, para cada técnica estudiada, se desarrollará un caso resuelto y, a continuación, se presentarán unas cuestiones de evaluación relativas a un caso que deberás resolver tú. La evaluación consistirá en la entrega de cinco casos prácticos y la calificación final será el promedio de los tres casos con mayor nota. Para cada caso práctico se abrirá un foro en el que puedes plantear tus dudas y comentarlas y resolverlas con el resto de los estudiantes. De cara a que tengas una experiencia lo más satisfactoria posible, te recomendamos que, para cada tema, realices una lectura rápida del fichero de contenidos teóricos, sin centrarte en los detalles técnicos, siendo en las ideas intuitivas del tema. Lo entenderás todo mejor cuando realices los casos prácticos. Reserva tus preguntas y dudas para el momento en que afrontes el caso práctico, pues muchas de ellas quedarán resueltas en esa fase. Cuando no entiendas algún detalle del caso práctico, consulta de nuevo el fichero de teoría o intenta buscar información relativa a tu duda en Internet. Utiliza un buscador, por ejemplo Google. Si aún así persisten tus dudas, plantéalas en el foro del caso práctico, para que el resto de los estudiantes sea partícipe también de la duda y se pueda establecer un debate sobre la misma. Si fuera necesario, los profesores de la asignatura participaremos también en dicho debate. Te recomendamos que leas detalladamente la página de información general, en la que encontrarás todos los detalles para el seguimiento de la asignatura. Quedamos a tu disposición para todo lo que necesites. En fin. Ta. Gracias.